Hola, soy Diana Hernández del departamento de operaciones y milenios consultin. El día de hoy vamos a hablar de cómo pasar una licencia a pago en SOHO One. ¿Cuándo puede pasar esto? Pues bueno, cuando se ha caducado nuestra licencia gratuita, cuando hemos ya utilizado nuestro periodo de prueba o simplemente cuando estemos listos a pasar una experiencia más avanzada. ¿Qué tendríamos que hacer? Accedemos a one.soho.com o one.soho.eu, dependiendo de dónde se encuentre nuestra cuenta. Iremos en la barra superior, al final del todo, en el lateral derecho. Pincharemos sobre nuestra marca y allí veremos cuántos usuarios tenemos disponibles, cuándo caduca nuestra prueba, si estamos en un periodo de prueba. ¿Vale? Cancelarlo directamente si estuviera activo o directamente pasar a actualizar. ¿Vale? ¿Cuándo pasaremos a actualizar? Lo dicho, cuando estemos listos para ello o cuando se haya caducado nuestro periodo de prueba. ¿Qué tenemos que hacer cuando se ha caducado? Pues bueno, nada. Simplemente pincharemos en actualizar. Esto abrirá el store de SOHO en el cual, pues bueno, podremos procesar ese pago. Muy bien. Una vez abra el store de one.soho.com, pues veremos que tenemos dos opciones. Tenemos el precio de todos los empleados y el precio de usuario flexible. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Pues bueno, el precio de todos los empleados, como indica su nombre, es el precio que tendríamos que pagar si damos de alta a todos los empleados que tengamos en plantilla. Si no queremos hacer eso, pues tenemos la opción de ir por el precio de usuario flexible, lo que significa que a pesar de que yo tuviera 50 empleados, no tengo que comprar la licencia a los 50 empleados. Puedo decidir comprar dos licencias simplemente a un precio un poco mayor. ¿Vale? Pues bueno, dependiendo de vuestro objetivo, si queréis empezar simplemente con un par de usuarios, podéis empezar con el precio flexible y posteriormente migrar al precio de todos los empleados cuando estuvierais listos. ¿Vale? Muy bien. Y una vez decidamos, pues bueno, el precio o la modalidad que vamos a seleccionar, pinchamos en mejorar la versión. ¿Vale? ¿Y qué hay que tomar en cuenta? Pues bueno, que si seleccionamos precio de todos los empleados, pues ojo, nos hace firmar un acuerdo de licencia en el que garantizamos que si cojo el precio de todos los empleados, en efecto, estaré comprando para todos mis empleados. ¿Vale? Pinchando en acepto y continuar. Por el otro lado, si utilizamos el precio flexible, pues bueno, está claro que no tengo que garantizar nada porque estoy comprando los que yo desee. ¿Vale? Muy bien. En concreto, si vamos a comprar un usuario, ya viene precargado esta opción. ¿Vale? ¿Qué hay que saber? Pues bueno, que si en mi periodo de prueba yo di de alta 8 usuarios, aquí me vendrán precargado los 8. ¿Vale? Si cojo el precio de todos los empleados, no podré modificar esta suma para reducirla, pero sí para aumentarla. ¿Vale? Si cojo el precio de usuario flexible, ese monto lo podré cambiar para reducirlo o aumentarlo a mi conveniencia. Muy bien. Imaginemos que me voy a comprar un solo usuario. ¿Vale? Y por defecto me calcularás, ojo, cuánto es mi monto total a pagar. ¿Vale? Vamos a poder seleccionar la periodicidad en la que igual quiero pagar de forma anual o de forma mensual. ¿Vale? ¿Qué diferencia tiene cada una? Pues como indica su nombre, mensual quiere decir que pago mes a mes la licencia que estoy contratando. ¿Vale? Y aquí Sojo nos propone, pues bueno, nos indica ese monto que vamos a pagar mensualmente. Si cogemos la modalidad o la periodicidad anual, pues lo que va a pasar es que pagaremos de una única vez, en un único pago, toda la anualidad de mi suscripción. Es decir, esos 12 meses. ¿Vale? Muy bien. Una vez que hayamos decidido, pues bueno, la modalidad que vamos a aplicar o a seleccionar, ¿vale? Podríamos seleccionar continuar. ¿Vale? Tomar en cuenta que si cogeis la opción anual, se os va a hacer un descuento en el precio. ¿Vale? Si a pesar de ello no me interesa, pues bueno, simplemente pincharíamos continuar. Otra cosa a tomar en consideración es los complementos. ¿Vale? Dependiendo de la aplicación que estemos contratando, podremos tener más o menos complementos a contratar. Por ejemplo, estoy contratando Soho Campaigns, podremos tener la posibilidad de contratar complementos de usuarios. ¿Vale? De usuarios quiero decir esas personas a las que le quiero impactar o inscribir. ¿Vale? Contrato Soho CRM, pues bueno, puedo tener el complemento de soporte y así con cada aplicación. ¿Vale? Continuamos. Pues bueno, a partir de ahora vamos por el tercer paso, que es el de pagar. ¿Vale? A partir de ahora tendríamos que indicar, pues el nombre de la empresa, número de teléfono, país de origen o región, bueno, de origen donde se encuentra ubicada la empresa, dirección postal, ciudad, estado y el SIP. ¿Vale? Muy bien. Una vez rellena toda esta información, podríamos pasar a rellenar los datos de o bien nuestra tarjeta de crédito o nuestra cuenta de PayPal, que son en principio los dos métodos de pago que admite Soho. ¿Vale? Especial, en alguna ocasión especial, una cuenta, pues bueno, que tenga demasiados usuarios o alguna característica en concreto, pues se puede plantear la posibilidad de solicitar a Soho habilitar la opción de un pago por transferencia. Si necesitáis esta modalidad, comunicarse con nosotros, por favor, y podríamos habilitar esta opción a través de Soho. Muy bien. Introducimos los datos de nuestra tarjeta o de nuestro PayPal. Una vez más veremos el resumen. ¿Vale? Y podremos continuar. ¿Ok? Muy bien. Si hemos indicado que somos de algún país europeo, la aplicación nos pedirá nuestro identificador fiscal de la Unión Europea. ¿Vale? Que es nuestro identificador fiscal de la Unión Europea. Pues básicamente es nuestro CIF intracomunitario. ¿Vale? Entonces, si tenéis vuestro CIF habilitado para ser utilizado en transacciones intracomunitarias, pues tendríamos que introducir nuestro CIF antes, indicando el país al que pertenece, con las siglas ES en el caso de ser España y similares con el resto de países. ¿Vale? Si no lo tuviéramos, no es obligatorio. ¿Vale? Y podríamos continuar sin él. ¿Por qué me interesa añadirlo? Pues bueno, si queremos obtener esa exención del impuesto agregado del IVA, pues bueno, vamos a tener que colocar ese CIF intracomunitario. ¿Vale? Si no lo ponemos, pues bueno, en ese caso no podrá haber lugar para esa exención. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo siguiente sería introducir los datos de nuestra tarjeta o nuestra cuenta de Paypal. ¿Vale? Y continuar. Al continuar, pues simplemente nos dará una confirmación de el monto total que se va a debitar de nuestra tarjeta de crédito o de nuestra cuenta de Paypal y guardamos los cambios. Y eso sería todo para pasar una cuenta a pago. Y eso ha sido todo por hoy. Espero haya sido de utilidad y recuerda suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para que sepas cuándo hay nuevos vídeos y nuevo material de interés. Si tienes cualquier duda, accede a nuestra página web www.mileniusconsulting.es. Un saludo. Hasta la próxima.